¡Uy, lo que he visto! ¡Uy, uy, uy, uy! Viene de una nación muy lejana y va a causar sensación. Ella, la enigmática, la guapísima, ¡Al Millón! ¡Un aplauso! ¡Uy, lo que he visto! ¡Uy, lo que he visto! ¡Uy, lo que he visto! Bueno, ¿les gusta la magia? ¡Sí! A ver, ¿les gusta la magia? ¡Sí! Bueno, ahora viene, yo lo voy a decir flojito y después todos conmigo. ¡Un aplauso increíble, maravilloso! Se llama Miguel Puga. ¿Miguel Puga? Muy bien, ahora conmigo. ¡Miguel Puga, Miguel Puga, Miguel Puga! ¡Con todos ustedes, Miguel Puga! ¡Miguel Puga! ¡Miguel Puga! ¡Miguel Puga! ¡Miguel Puga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!